Bienvenidos a la BC de la Nutrición, hoy vamos a hablar de los beneficios específicos en la salud que tienen los productos lácteos. Hay cuatro aspectos en los cuales podemos observar los beneficios que los lácteos traen para nuestra salud. El primero y más conocido es la salud ósea y el crecimiento. También hay estudios que relacionan efectos en la prevención de cáncer, en el manejo del peso y la salud metabólica y contrario a todo lo que podríamos esperar, también en la salud gastrointestinal. En cuanto a la salud ósea tenemos que hay evidencia moderada donde se relaciona el consumo de lácteos con la buena salud ósea de niños y niñas y de igual manera en este mismo nivel para la salud ósea de los adultos. Sin embargo es importante explicar que los aminoácidos que contienen los productos lácteos estimulan la vía de la hormona de crecimiento y también disminuyen la muerte, digamos, de las células óseas en este caso y también aumentan la replicación de las células óseas en general. Este sería como el mecanismo por el cual se puede evidenciar que hay un aumento en la velocidad de crecimiento lineal y que esto pues en definitiva nos va a determinar la talla final que vamos a tener cuando adultos. Sin olvidar que esto también va a tener una relación con la preservación de la masa ósea a medida que vamos envejeciendo. En cuanto a la prevención del cáncer, el consumo de lácteos está asociado con una reducción del riesgo del cáncer de colon y también del cáncer de mama. Es importante de todos modos tener en cuenta que un exceso en el consumo de productos lácteos puede traer como consecuencia un aumento del riesgo del cáncer de próstata. En cuanto al tercer aspecto de la salud metabólica y el control de peso podemos encontrar estudios que nos indican con un cierto nivel de evidencia, es decir, moderado, que puede haber una relación inversa entre el consumo de lácteos ya sean enteros o descremados en el control del peso, la hipertensión, la diabetes e incluso en el control de la aparición de la enfermedad cardiovascular. También se encuentra literatura la cual respalda que el consumo de lácteos puede estar relacionado con una reducción de los niveles de marcadores inflamatorios. Cabe resaltar que para estos beneficios metabólicos y de peso no se encontraron diferencias significativas entre el uso de leche baja en grasa o leche entera. Los invito a que revisen para el cuarto beneficio en la salud gastrointestinal los primeros videos que realizamos en esta sección de los lácteos acerca de la lactosa. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!